Ya, 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 ya. Gran noche tropidisco, gran noche tropidisco, este sábado 6 de julio, sábado 6 de julio, en el parque central del poblado C-27, ven y diviértete con tu familia, el baile es completamente gratis, en punto de las 9 de la noche, recuerda, Billy Star, administrando este evento. Pique Star, Noche Trope Disco Y en la música disco DJ Eduardo Guzmán DJ Eduardo Guzmán Con la mejor música actual Así que no te lo puedes perder Este sábado 6 de julio En la cancha del parque central del poblado C27 En punto de las 9 de la noche No faltes, allá nos vemos ¡Suscríbete al canal!